¡Hola a todos! ¡Woo! Aparte de la flipación extrema, creo que tengo un problema con las palmadas, siempre me lo decís. O sea, no sé, al final voy a grabar con guantes y así no se va a abrir tanto. ¡Eh! ¡Joder! Así que nada, hoy os traigo un haul, como veis aquí abajo, es la segunda parte del haul de mayo y febrero, o no. Juntando los dos meses. ¿Y el mes de marzo? Marzo, marzo. ¡Ay, madre, qué me está pasando! Esta es la segunda parte del haul de marzo y es de la tienda Joens, que es una de mis tiendas favoritas, os lo digo en serio. Y en este haul sí que me vais a poder ver las prendas puestas, cada vez que enseño una pues vais a ver el clip donde lo llevo puesto, así veis como queda y tal. Y si os apetece compraros algo, ya sabéis que todos los links están abajo y casi todo está súper recomendado, así que ¡vamos a empezar! Lo primero son estos leggings de aquí, ¿vale? Como veis son... ¿Leggings? Son leggings. Y bueno, son negros y tienen como una franja gris, jaspeada, con... el tacto es como súper bueno, o sea, la calidad está súper bien. Y me encantan, son como súper suavecitos, se adaptan muy bien y sobre todo para hacer ejercicio yo creo que es tan genial y hay que son un poquito altos y no tienes que preocuparte de que se te vea la huchita, ¿vale? Luego os enseño este top de aquí que es muy adorable, o sea... ¿Hola? ¿Puede ser más adorable, por favor? Yo creo que no. Es este top de aquí en blanco, ¿de acuerdo? Como veis viene con dos tiras que se juntan en la espalda, o sea, no tienes que atártelo. Y me parece muy adorable, es como de encaje y tal, un poco arregladito yo creo y es súper bonito. Y queda muy bonito y muy formal y todo, me encanta, me encanta. Luego viene otro parecido, ¿vale? Pero bueno, no del todo. Este se ata por la espalda con una cuerda elástica y va como cruzado, es decir, este va así y este va así y por la espalda queda una cruz. Y también queda súper bonito, ya os digo, es parecido al otro, un poquito más corto y un poquito más provocativo, por decirlo de alguna manera, pero aún así me encantan los dos. No sé cuál me gusta más, pero son adorable si las no sé. Luego esto de aquí que ha estado mucho de moda últimamente y en verano sobre todo porque es fresquito. Son como estas prendas, estas partes de arriba como de... no sabía decir... como de cuerda, ¿vale? No sé cómo decirlo. Y nada, son súper bonitas, me parecen súper cuquis, sobre todo para ir a la playa y hacer sesiones así chulis en la playa y eso en verano. Porque como que en invierno pues como que te vas a congelar un poco. Así que nada, son así y esto pues se lleva sin sujetador obviamente o con el bikini debajo como mucho. Y me parecen súper cuquis, en serio, y incluso para una ocasión especial y tal me lo llegaría a poder. Luego os enseño esta camiseta de aquí que me encanta porque es la típica básica pero que tiene el toque que le da pues la gracia, ¿no? Que es bueno, es así como de hasta aquí, ¿vale? No es de manga larga del todo. En este gris como jaspeadito y tiene como dos agujeros en forma de cruz. O sea, es como cruzada por abajo y deja ver dos agujeros donde se ve la trípita y queda súper adorable. Ahora me lo estáis viendo puesto. Y me ha gustado mucho. Luego estos pantalones de aquí que por fin una página web me envío unos pantalones negros altos en condiciones. Aunque en la parte de la cinturita me voy un poco ancho porque tengo la cinturita pequeña, ¿vale? Y las piernas dos un poco más grandes. Con lo cual me queda muy bien de piernas pero en la cintura se me agra un poco. Pero bueno, no pasa nada porque igualmente me gustan muchísimo, ¿vale? Son estos jeans negros. Son básicos, o sea, no tienen ni bolsillos a los lados, ¿vale? Y es lo que buscaba y no sé cómo pero voy a intentar arreglarlo de la cintura para que me queden perfectos en todo porque son súper bonitos. Luego decidí cogerme algo que nunca me había llamado la atención que son estos tipos de jeans. Este tipo de jeans así clarito en este tono raro, ¿vale? Que tiene mucha gente pero yo nunca, nunca he llevado este tipo de jeans. Entonces dije, ¿sabes qué? Vamos a probar. Y la verdad es que no me arrepiento para nada. Quedan súper bonitos puestos, la calidad está genial. No sé, claro, pensé que yo nunca había llevado este tipo de jeans en este color y tal. Me cuesta un poco combinarlo pero cuando lo consigo de verdad queda súper cookie. Me ha encantado, en serio, los voy a usar un montón. Y bueno, pues son así. Son altos pero no del todo, no como los negros. Ahora menos que estáis viendo puestos que yo lo voy a hacer. Luego tenemos estos otros leggings de aquí. Son negros con una rayita blanca al lado, ¿vale? Como en plan adidas. Bueno, no del todo pero bueno, es igual. Y también son así como de deporte o de yoga como lo que queréis llamar ya que son bastante altos. Lo que pasa es que me pasa lo mismo que con los jeans negros. Me van bien de piernas y en la cintura se me abren un poco. Pero no pasa nada porque los doblamos un poquito y listo. Son muy cómodos, está bien, no se transparencia nada. Señores, muchas gracias. Y nada, masiquillos y para hacer deporte y tal seguro que me van a encantar y a ir muy bien. Y me parezco... Y luego tenemos los mismos en tono gris que, bueno, me quedan igual que los otros con lo cual no hace falta que me los pruebe. Y son más de lo mismo en este gris. Yo diría que es ni gris claro ni gris oscuro, es un gris medio. Y como este coloría, sabéis que me encanta para vestir, pues me lo tuve que pedir. Así que... Lo mismo. Luego me llegó esta desgracia humana que no me he dignado ni a probarme porque... Oh, Dios mío, es que no me gusta nada. En la web parecía ser una sudadera. Tuve de... Uh, como mola, no sé qué. Sí, vale, pues me ha llegado este pijama de crío de 6 años. No me gusta, pero bueno, supongo que para dormir a lo mejor me va cómodo y todo. Así que, bueno, yo os lo enseño por compromiso y tal. All in the stands, sí, súper bien. Y pues eso, me ha dormido, es genial. Acá tendremos una camiseta que no es mucho de mi estilo, pero bueno. Estoy intentando coger también cosas formales porque siempre acabo cogiendo cosas muy sport, muy streetwear y eso. Así que di el paso de coger ropa mínimamente formal, ahora veréis que he cogido hasta vestidos, o sea que me ha pasado. Y bueno, he decidido coger esta camiseta que me parece preciosa, os lo digo en serio. Aunque en el primer momento he sido muy corta y me la he puesto del revés. Luego cuando he descubierto cómo se ponía, queda preciosa. Ahí lo estáis viendo. Es en este tono como carne o beige, con la cremallera por delante y por detrás tiene la espalda más larga. Y bueno, me gusta remangarla un poquito para que quede más cookie. Y me parece súper mono, o sea, ola es súper como formalcilla y tal y es preciosa. O sea, además el tacto me encanta. Y ya os digo, la mayoría de cosas son de muy buena calidad y conforme al precio yo creo que está genial. Luego os enseño estos jeans de aquí que son unos jeans oscuros normalitos. Aquí los veis. Y estos no me han gustado tanto como los otros jeans que os he enseñado, los negros y los claritos. Porque me dan un poquito grandes y además en la parte de abajo es como que no se hacen pisillo del todo. Y eso lo odio. Así que bueno, no están nada mal, ¿vale? Yo os lo tengo que decir. Pero no me convencen del todo, ¿vale? También decir que si os interesa coger pantalones en esta página web, que os los cojáis pequeñitos porque son bastante grandecillos. Vale, yo en mi caso pues he utilizado la S. Ahí vosotros os lo dejo que escojas bien. Y antes de terminar con tres vestidos os voy a enseñar unos zapatos que dije, pues me voy a coger unos zapatos de la página a ver cómo están. Y la verdad es que están bastante bien. Son estos de aquí, ¿vale? Seguro que los habéis visto muchas veces por todas partes. Y bueno, no sé, la verdad no sabía qué coger más y dije, pues voy a probar. Y la verdad es que me han gustado mucho. La calidad está súper bien, como veis está... Están bien, no son de... Ni siquiera puedo torcerlas. Lo que me preocupa un poco que sean muy duras y me rocen, pero bueno, no creo. Y nada, pues son así como de piel de cocodrilo de serpiente negra con la suela blanca. Y son sencillamente muy cookies, ¿vale? Y las tallas pues os las pone allí como traducidas en los números de 38, 37 y todo eso. Así que no hay problema. Yo en mi caso 38 han acertado bastante. Incluso son un poquito más pequeñas, pero bueno, me van bien. Y por último vamos a terminar con tres vestidos. Que sí, señores, he pedido vestidos. Milagro del señor. El primero es este de aquí, que es en un tono azul oscuro. Y es como todo de volantes, ¿vale? Es todo volantes, es de tirantes, con el pico. O sea, el escote de pico. Y en la parte de la espalda tiene como una cruz, que me parece súper bonita. Y nada, ahí veis como queda, queda bastante mono. Lo que pasa es que me hubiese gustado que sea un poquito más corto, ¿vale? Porque me parece un corte raro, ya que por los lados es cortito y luego se hace largo. Pero bueno, normalmente me parece un vestido bonito y tal, que podré usar porque tampoco tiene mucha complicación para comprar. Después está este vestido de aquí, que es un poco raro, porque la textura es como si fuese un pijama, por decirlo así. Pero la verdad es que puesto queda muy mono. No lo veo tampoco muy muy formal, pero sí que lo veo muy bonito. Es así gris, gris clarito. Y nada, tiene las mangas de tres cuartos. No tiene escote. Y por arriba es estrechito y luego pues se hace más volantillo. Me parece bonito el corte, está bien la largura o como se diga. Y me parece bonito, lo que pasa es que lo veo un poco soso, con lo cual yo le metería bastantes complementos. Pero me parece bonito y creo que lo voy a poder usar. Y por último os enseño el amor de mi vida. Este vestido es precioso. Precioso y estoy un poco cabreada porque no me va del todo bien, ¿vale? Pero espero encontrar algún día este vestido en la talla perfecta para mí porque me he enamorado. El caso es que como estáis viendo, de largura me queda bien porque si me cojo uno más pequeño pues se me ve todo el culo, ¿vale? Pero me va un poquito ancho, con lo cual la gracia de este vestido es que quede estrecho, ¿vale? Por las aberturas y todo el tema. Pero bueno, igualmente es que me parece tan precioso, os lo juro. Es este de aquí como gris muy jasfeado o blanco y negro, como le queráis llamar. La textura es genial, me encanta, ¿vale? Es como... no tengo ni idea de texturas. El cuello es bastante altito y la gracia de este vestido es que tiene como el escote en forma de cruz, que no tiene escote, ¿vale? O sea, esto es una cruz. Luego se te ve un poco de hombro, ¿vale? Por arriba, por aquí. Y luego se te ve pues toda la tripa y luego sigue con la falda. Y por atrás es todo, todo, todo tapado. Es de manga larga, que yo ya sabéis que me gusta remangarlo. Y... Es precioso. Os lo juro. El día que lo encuentre, que me quede perfecto, no me lo voy a quitar. Voy a ir a hacer deporte con el vestido puesto, ¿vale? Así os lo digo. Y bueno, pues nada, pues esto ha sido todo por el haul de hoy. Espero que os haya gustado, ¿vale? Si es así, pues ya sabéis que me podéis dejar un like por aquí abajo. Y si no estáis suscritos, pues siempre sois bienvenidos. Y pues si os ha gustado algún producto o algo, ya sabéis que los links están abajo. Todos, todos, todos. Y pues nada, pasaros a ver todo y a ver la tienda y todo porque está genial. En comentarios me podéis dejar las dudas que tengáis sobre lo que sea. Y como ya sabéis, ideas de vídeos que os gustaría ver. Y os recuerdo que se acerca el vídeo del año tan esperado con Carla, el Smoothie Challenge. Bueno, lo vamos a subir en abril, ¿vale? El mes que viene. Y si tenéis ganas de verlo, porque sois veteranos en el canal y sabéis que cada año se hace, dejádmelo en comentarios, ¿vale? Y bueno, pues nada, abajo ya sabéis que tenéis también todas mis redes sociales. Instagram, Twitter, Vine, Musical.ly... De todo, tío. Es que tengo de todo. Y nada, pues después de este doble haul, porque necesitabais vuestra ración de haul, porque hacía mucho que no la teníais. Nada, que os mando muchos besos. Y que nos vemos en el próximo vídeo muy pronto. ¡Chao!